Ahí está ya. ¿Cómo están, mi Dani? ¿Gusto en verte, hermano? Aquí nada más, aquí nada más, pues preparándonos para los cambios que se avecinan, porque este es solamente al principio, muchachos. Así es que, muy buenas tardes a todos ustedes, muy buenas tardes a quienes nos escuchan en casa, y pues aquí informándoles acerca de lo que se avecina este fin de semana particularmente, y, por supuesto, especialmente inicio de la semana entrante, porque ahí podría venir lo peor. Oye, qué milagro que te dejas ver, oye, ya hasta me había olvidado de tu cara, Daniel Morales, ¿eh? Es la pandemia, muchachones, no es culpa mía. Oye, la neta, la neta sí, sí, estás más cachetón, compadre. No, es que me dejé la barba. Ah, ok, ok. No, pero mira, ya hablando en serio. Se hace que te extrañaba, a mí, Daniel y todo. Lo único que te queremos decir es que te extrañábamos, pero ya vamos a hablar en serio, porque tenemos varias cosas que mostrarles. Mi Dani, una vez más, como tú lo dices, a ver, desmenucemos un poquito más esto. Se va a poner peor, dicen allá en mi rancho, ¿verdad? Se va a poner peor la cosa. Así es, es lo que esperamos, sobre todo lo que se refiere al finalcito del fin de semana, el día domingo especialmente por la noche, la mañana del día lunes. Lo que experimentamos esta mañana es solamente una probadita, algo de lluvia congelante hacia el norte de nuestra área, especialmente zonas donde a lo mejor no hubo suficiente anticongelante por parte del Departamento de Transporte. Vimos, por ejemplo, ese choque, esa carambola múltiple, ¿no? De 26 vehículos en el área de Zero Park, por ahí por la 45 y la 620. Se han reportado cosas peores en otras partes del estado. Ya vimos lo de Dallas también, donde se reportó una carambola de 70 vehículos. Es simplemente una probadita. Yo creo que mañana por la mañana podríamos tener también algo de hielo. Creo que las autoridades van a estar un poquito más preparadas, perdón, ¿verdad? Y esperamos que la cosa no sea tan difícil el día viernes, el sábado y la primera mitad del día domingo. Esperamos bastante frío, eso sí, pero no en combinación con esta humedad. ¡Wow! Oye, ¿nieve? Todo parece indicar que el día domingo, por la noche, el día lunes, por la mañana, vamos a comenzar primero a ver una combinación de temperaturas bastante frías, porque el aire frío va a seguir filtrándose. Ahora, las temperaturas esta tarde llegaron por ahí por los 34, 35 grados, gracias a la lluvia. Pero conforme tenemos aire más frío del Ártico, que sigue filtrándose a nuestra región, y no tenemos esa humedad que arrastra aire más cálido, por decirlo de alguna manera, de las capas altas de la atmósfera, vamos a ver helada. Y es probable que aquellas áreas que tengan humedad van a reportar hielo. Esta es una situación, por ejemplo, de preocupación, lo que se refiere a posibles apagones, corte del suministro eléctrico, producto del hielo que puede cargar la rama de los árboles, sobre todo árboles que están enfermos y viejos. En lo que respecta al fin de semana, mañana, mejores condiciones, aunque podríamos tener un cortito evento de lluvia congelante en la mañana, luego mejores condiciones en la tarde, mejores condiciones el sábado, pero el domingo, repito, vamos a comenzar con temperaturas muy frías, y también con algo de humedad, y podríamos comenzar a ver un poco de lluvia congelante, de agua, nieve, hielo negro, al igual que el día de hoy, la buena noticia es que el día lunes es día de los presidentes, pero conforme van bajando las temperaturas, esa precipitación se va a convertir en nieve, y hay modelos de predicción que indican posibles acumulaciones de cuatro y hasta más pulgadas, o sea, sería un evento muy similar al que vimos hace unas semanas, pero con mucho, mucho fe. Guau, entonces, una vez más, para aquellos que están en la transmisión y no son del área del centro de Texas, concretamente de Austin, estamos platicando con Daniel Morales, el único que sí sabe de lo que habla en cuanto a metrología se refiere, porque él sí estudió, y él sí sabe lo que está diciendo, y él es el líder de la información para los hispanos aquí en Austin, en Telemundo Austin. Así que, mi estimado Daniel. Hay que tomar precaución y, por supuesto, quedarte pegadito a las actualizaciones que van a tener a través de Telemundo en el noticiero a las 5 y a las 10 y, por supuesto, a través de sus redes sociales. Danielito. Claro que sí, a Chilanga, lo hemos estado diciendo por varios días, las cuatro P's, las personas primero que nada, los perros o mascotas, las plantas delicadas y, por supuesto, las tuberías, porque es probable que veamos temperaturas congelantes desde el día domingo por la tarde, o quizás el domingo cerca del mediodía, hasta el día martes y posiblemente el día miércoles. Hay modelos que ya comienzan a mostrar otro evento de tiempo invernal, para posiblemente mediados de la semana entrante. Así es que esto va para largo. Fíjate, Dani, antes de dejarte, porque está preparando el noticiero de las 5, algunos comentarios que llegan a través de las diferentes plataformas de Neta. Dice por acá, primero, bueno, pues la indomable ya te mandó besos, compadre. Y dijo que una cuarta abajo del ombligo. Eso fue lo que dijo, déjame decirte, que ya te extrañaba. Que si necesitas que alguien te esté acompañando en este fin de semana, ¿verdad?, por todo el cambio climático que está ocurriendo. Y aparte, porque es el fin de semana en el que se va a estar celebrando el Día del Amor y de la Amistad, que ya está más que puesta. Oye, bueno, ya le... Muchas gracias. Mi estimado Daniel, Nelia Ayala, ya respondiste, obviamente, lo de la nieve, porque era lo que estaba preguntando. Dice Sonia, Edith y Saúl que más o menos hasta cuándo se pronostica que estará este tipo de clima, Daniel? Desde hoy jueves hasta cuándo más o menos. Bueno, el día de hoy esperamos condiciones alrededor del punto de congelación, mayormente al oeste de la 35. Es probable que hagamos temperaturas por ahí por los 33, 34 grados en Osten, lo cual es muy cerquita del punto de congelación, por cierto. Esta noche nuevamente helada, mañana por una mañana helada, posiblemente algo de hielo en las carreteras nuevamente. En un evento como esta mañana, no creo, va a ser menor. Luego, el día sábado, sube un poco la temperatura, pero cuando decimos que sube, estamos hablando solamente de 38, 40 grados. Y en la noche, por supuesto, de helada, ¿no? Para el día domingo ya esperamos condiciones mucho más frías y se habla de temperaturas que podrían estar en algunos modelos de previsión los más agresivos con respecto a lo que es el pronóstico de este evento de invierno con temperaturas por debajo de los 10 grados. Este podría ser el evento de frío más intenso que hemos visto en 20, yo creo que hasta 30 años. Más. Dejamos trabajar a Daniel Morales. Daniel, de Noticias Telemundo Austin, algún otro detalle que se nos pase, algo a las 5, etcétera, algo que quieras invitar a todos los que están siguiendo esta transmisión multiplataforma. Muchísimas gracias, claro que sí. Los invito a sintonizar su noticiero de Telemundo Austin a las 5 de las 10. Vamos a tener cobertura amplia acerca de las condiciones del tiempo. Vamos a hablar acerca de cancelaciones. Recordemos, por supuesto, que las carreteras en un condado, creo que fue el condado Llano, esta mañana se cerraron producto de la formación de hielo. Mañana habrá trastornos también con muchas escuelas, unos distritos, creo que dos o tres de ellos cancelaron actividades, así es que es probable que tengamos más cancelaciones. Recordemos que, por fortuna, el lunes es feriado, ¿no? El día oficial, los niños no van a ir a las escuelas, las escuelas públicas van a estar cerradas, también los edificios públicos, pero esto va para largo y hay que prepararse, yo creo que anímicamente, para el frío que se avecina, sobre todo conforme se acerca el inicio de la semana entrante. Es que a las 5 tendremos cobertura amplia. Perfecto. Muchas gracias, Daniel. Se te quiere, te mandamos un abrazo. Y si nos puedes recordar las redes sociales, por favor, de Telemundo, y donde te pueden seguir a ti y a Lorena, por favor. Claro que sí. Arroba Daniel Morales TV, arroba Telemundo Austin, tanto como en Twitter y en Instagram. También estamos en Facebook. Muchos seguidores ya, por supuesto, nos siguen por las redes sociales. Y Lorena Placencias, arroba Lorena Placencia TV. Vamos a estar a las 5, por supuesto, informándoles acerca de lo que se espera. Perfecto. Mi estimado Dani, un abrazo, hermano. Gusto en verte, saludarte, aunque sea virtualmente, y estamos en comunicación. Gracias. Bye, bye. Muy bien. Muchas gracias, Daniel Morales de Telemundo Austin. Y para que también no se lo pierdan, ¿no? Con pato y con el pato en las tardes de la Z y el zorrillo, y también con el conejo y el zorrillo en las mañanas de la Z, para que te mantengas informado al 100%. Con Daniel se avientan el mañanero climatológico, fíjate. Y mira nomás. Y luego con estas temperaturas, ¿eh?